Chulada, chula, vas a ver. Ven, ven para que vea, ven para que vea. Esto es la carroza de García López. Mi hija Isabel cerró el negocio de este trabajo en el DFB hace un mes. ¿No sabías? ¿No te lo dijo Isabel? No me dijo nada, yo no sabía. Se trata de un trabajo muy especial para la funeraria García López. Se ve que mi hija Isabel no tiene buena comunicación con Memo. ¡Chepe! Está enorme esta carroza. No, deja que la vea. Todavía no la veo y ya me emocioné. A mí se va a hacer una maravilla de carroza. Lástima que no funciona. Ese es el detalle. ¿Pero la va a remodelar? Vamos a hacer una réplica exacta de esta, pero con un automóvil último modelo. Es una carroza Cadillac 1930, original. Nunca había visto una tan antigua. ¡Ira Navarro! Vamos a hacer una réplica de esta joya. Todo original. Todo, todo original. Reproducí todos los detalles de este carro. Sí que va a ser un buen desafío. Hay que cuidarla como lo que esté, como una joyita. Martín, Oscar, me sorprende. ¿Qué puntual eres, hermano? Yo no venía manejando el avión, entonces, bueno, llegó a tiempo. Soy Oscar Padilla Gómez y soy el director general de las funerarias J. García López. Nosotros nos dedicamos a prestar servicios funerarios, pero en realidad hoy lo que hacemos es brindar homenaje a la vida de las personas que ya no están con nosotros. Entendemos que esta carroza, la original que tenemos, es una pieza de museo que no funciona, que no opera y que por eso te pedimos que se hiciera la réplica. El reto que tiene Martín hoy es que veamos las dos juntas, digamos, son exactamente iguales. Va a ser un símbolo para dárselo. Para nosotros es un símbolo. Y nosotros tenemos que confiar en ti que le estás haciendo, Martín. Pues cuando encontramos la carroza, la verdad es que fue una sorpresa. Nos abre este cuate su casa, tenía una especie de taller como abandonado, porque había gallinas, conejos, perros, gatos. Y vemos la carroza y era una joya. Después de 10 años la tenemos, queda realmente impecable la carroza, pero sin servir, sin motor. Yo considero que es de mi vida uno de los proyectos más importantes que tengo. Hemos hecho todo tipo de carrozas, pero nunca hemos hecho una carroza tan antigua y tan elegante como la que vamos a hacer. Yo quisiera que me des la oportunidad para entregártela tres meses y medio. Mira, Martín, yo la verdad es que me da mucha pena presionarte, pero yo tengo un compromiso un tanto cuanto antes de unos tres meses. Yo necesito la réplica de la carroza en menos de tres meses porque estamos lanzando una campaña de publicidad que tiene como eje el tema de la carroza como un producto de innovación que vamos a tener. Por eso es la exigencia de tenerla en ese tiempo. Está muy apretado el tiempo, muy poco tiempo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de ajustar la fecha de entrega. Tres meses exactos. Vamos a cerrar el trato, ¿qué les parece? Claro que sí. Vale. Gracias, Martín. No, al contrario. Muchas gracias a ti. Licenciado, un placer como siempre. Ahí le encargo, ¿eh? Claro que sí. En los años 1920, Cadillac lanza sus primeras carrozas fúnebres, que eran la semejanza de las carrozas tiradas por caballo. Eran demasiado minuciosas, llevan muchos detalles muy especiales. Para fabricar la réplica de una carroza 1930, tenemos que hacer moldes de cada pieza y reproducirlos en fibra de vidrio, hasta completar toda la carrocería, que montaremos sobre el chasis de una F-150. También haremos ajustes de mecánica y una reproducción exacta de los interiores de la carroza. ¿Qué, don Navarro? Mira, hay que apurarse. Ya se nos viene el tiempo encima. Mira, Cholo. Está en una limpiada del vidrio por dentro. Vale, ya está lista. Vámonos, va para atrás. Échale, negro. Al revés, todo al revés. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo está? Martín. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, eh? Bien, bien. Qué gusto verte, ¿eh? No, igualmente. Hola. ¿Qué milagro? Sí, ya sé. Muy apenada con usted. Pues sí, no es para menos. Pues creo que el tono irónico del licenciado Padilla hacia conmigo, pues me lo tengo bien merecido. Digo, yo no estuve la vez pasada que él vino aquí al taller. Es normal que esté nervioso, que esté ansioso por todo lo que pase con su carroza. Francamente, vengo con muy mal sabor de boca en esta ocasión, Julio. Por lo menos espero a ver si realmente cumpliste tu palabra, Martín. Claro que sí. Quiero que lo veas. Quiero que lo veas y tú no te creas. Según Martín, las dos carrozas están listas. Yo, la verdad es que hasta que no veo, no lo creo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? La mía... La mía es esa. No, mira. La parrilla de la que está de exhibición está totalmente sellada. Esta tuvimos que dejarle la abertura natural que necesita el motor de ventilación. Las ventanas están totalmente idénticas en tamaño, las molduras, todo. Las piezas... Ven nomás, tenemos un seguro. Mira, nomás, qué chulada. Ven nomás. Para que no tengan que esforzarse a pasar el ataúd hasta adentro. Le empujas, solita trabaja su seguro. Ahí está ya asegurada. Y la mía, pásale para que la vea. Pintada toda completita. Las piezas estas que llevan una textura muy especial, se volvió a quedar exactamente igual. ¿Qué te parece? ¿La verdad? Sí. Me encantó. Me gustó muchísimo, Manuel. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Increíble. Lo que más me gusta de la réplica, que supera mucho a una carroza de aquellos años, está montada sobre una camioneta último modelo. Replicamos todos los detalles exteriores, los detalles de las cortinas, las puertas, el cofre, sus faros, sus defensas. Pero en el interior está muy superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!